Música Oficialmente hemos llegado a donde Lía? ¿Cómo se llama aquí? Tequila Tequila ¡Ay, qué lindas, mis niñas! ¡Wow! Aquí salía ¡Ay! Muy buenas, buenos días Hoy venimos a Tequila Hoy es oficialmente nuestro recorrido por aquí Por este bello pueblo mágico Es nuestra primera vez por estos rumbos Tenía muchísimas ganas de llegar Tenía muchísimas ganas de venir Acabamos de llegar a un restaurante Que se llama, no sé, algo del cielo Las puertas del cielo Algo por el estilo Vamos a ver qué tal Me lo recomendaron mucho Acá estamos con Anya Y quiero enseñarles algo súper bonito Vean, son los tapetitos que nos ponen Para nuestra comida Y además juegan aquí a la lotería Plebes Qué padrísimo está eso Me encantó esta idea Así que nada Acompáñanos el día de hoy Por este recorrido por Tequila Oscar no quiere ir a Cantaritos del Güero Ya me dijo que no Que por sus plebes Que no sé qué Pero ahorita vamos a ver A lo mejor ahí sí vamos El melón El melón, busca el melón Eso Aquí tiene el cotorro El apache Oye, el apache La mano ¿Quién tiene el cotorro? El músico El pajarito El pájaro El sol ¿El sol? ¿No lo tienes? El corazón La escalera La botella Mata uno ¿Sí? Sí El valiente Tequila ¿Tequila? Chilaquiles con huevo Huevitos con frijol A ver, abre la cazolita Es que es bistec como ¿Sabes cómo aquí? O sea, no es bistec como el de nosotros Es que ya ves que aquí Ya ves como la gavita dice Oh, me traes unos tacos de bistec Como carne asada pues Mira Porque no trae verdura ni papa ni nada Es carne Es carne No sé Ya te trajeron tu huevito ¿Qué es esto? Pues es verdura No quiere esto, dice Les, andamos aquí como en No sé, hay muchos puestecitos No sé, pero es donde está el signo De tequila Y vean el papá El papá lo que le compró a la plebe Mira, mira A ver, enséñamelo ¡Guau! ¿Qué son esas? Burbujas ¿Te gustó? Bájale para el sol, amor Le está dando todo el sol Ay, sí ¿Te gustaron? Sí Vamos a recorrer pues aquí nada más Esto hay mucho Hay más como muchos puestecitos Para que compres tu cantarito Mira Una bebida Ajá Y hay música de chirrines y todo ¿Y eso qué es? ¿Qué quiero estar poniendo ahí? Ah, es salsita Una salsita artesanal ¿Pero no es picosa? No No, y a rato Cuando salga Ándale, dale Chale un poquito de limón Porque a mí me encanta el limón Dale Son perrones Pero al mojo de ajo Tequila Son chapulines Pero son chiquititas, ¿verdad? Es que donde soy yo Los chapulines son bien grandotes Estos son domésticos De buenas Ya salimos de ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde fuimos ahorita? Ah, tequila Bueno, no es que todavía no salimos de tequila Sino que salimos como del área Ahorita venimos a Está muy bonito tequila, ¿eh? Nada más que muy chiquitito Hay como que muy poquitas cositas Como para ser nosotros familiarmente hablando, ¿no? Había Hay unos tours Que le venía diciendo yo al Oscar Que me encantaría hacerlos Pero Solos Pues no con las niñas Porque son tours que duran de dos a tres horas Las niñas se me van a aburrir Se me van a cansar Está No está tan caliente Pero tampoco está tan a gusto para ellas Les va a dar calor Así que Así como que nosotros solos mejor Sin ellas Y ahorita Antes de irnos El Oscar El Oscar quiere que Vayamos a Chapala Creo que vamos a ir a Chapala también ahorita Pero antes de irnos Llegamos aquí a Cantaritos el Güero No quería llegar él Porque dice que pues No es como que muy familiar Pero ya estamos aquí Y Vamos a vamos A conocer Para que nadie nos cuente Que no nos digan Así que venimos Está como a 15 minutos De ahí de De lo que es el centro de tequila Así que aquí estamos Ya llegamos Vamos a conocer Y de aquí Ya nos vamos a ir a Chapala Está haciendo un solazo A la Roña Plebes De más Pero no está haciendo tanta calor Pues sí corre aire Y está bien Está a gustito Pero pues para traer a las niñas Así aquí Pues no Vámonos pues Que no era uno No es que en la compra de esta Te regalan una manchelada Ah ok Y para la Lía Vamos a comprar algo para ti Ok ahorita De que es O como es El cantarito ese Es perfecto No está fuerte ¿Ya lo probaste? No, no, no ¿Tiene cerveza todavía? Sí Sí, es No, no Pero es No 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 Ya salimos Ya salimos del güero ¿Qué te pareció a ti el güero? ¿Cómo? ¿Qué te pareció a ti el güero? ¿Cómo? Que va a volver otra vez Dice que va a volver otra vez No quería venir, ¿eh? Déjenme les digo No quería venir Se vino porque yo le dije Oye, ¿cómo no vamos a ir? Si ya estamos aquí ¿Cómo es un lugar así como Que tienes que venir? Pues si vienes a Tequila ¿Cómo no vas a ir a Cantarito ese güero? Y vinimos Voy a venir otra vez Pero solo Sí, pero solo Pero no nos la pasamos mal Con las niñas No, pero Pero es un plan familiar pues O sea, es relajado Es tranquilo Es escuchar la música Puedes bailar también Y todo Pero todo sanamente Pero ahí no es nada familiar No, yo pienso que No O sea, sí familiar Pero pues Es depende del plan que traigas O sea, tú y yo venimos en plan familiar Y pudimos pasar un buen rato Sí, pero no No, no O sea, sí puedes venir Pero no es familiar Ajá No, yo pienso que sí es familiar No, sí Porque no estás viendo Que estén haciendo obscenidades La gente Eso es que no sea familiar El que estén tomando No quiere decir que no sea familiar Porque no están haciendo así pues ¿Sí sabes cómo te digo? No están haciendo obscenidades pues Así las viejas Que las viejas estén así No, nada que ver Todos están bailando Todos están divirtiendo Todos este Pues están pasando No, es que ahí los quebran Sí, pues también son pencos Ah Ya dos veces lo tiré Y no lo puede quebrar Y lo tiré con toda su fuerza seguro No, es que miren Déjame enseñar A ver si alcanzan a ver Mira, mira, mira Mira lo que hacen pues Compras el cantarito ahí adentro Y pues te lo puedes llevar Y vienen Y lo quebran aquí a un lado Pero les decía La verdad es que sí vienen Y se la pasan un rato Bastante agradable Hay música en vivo La gente se para a bailar Todos se paran a bailar Y quien no pues está sentadito Pero está cante y cante Las canciones y todo eso El Oscar dice Que le gustaría venir Pero solos Pues que vengamos Él y yo en bola Con puros adultos Que no vengan los niños Y así Ese es otro plan Pero está muy muy padre Si ustedes vienen para Si ustedes vienen para Guadalajara Y tienen chance de venir a Tequila Quince minutos más Doce minutos más Está Los cantaritos Cantaritos el Güero Creo que así se llama Y tienen un ambiente bien padre Está bien a gusto el clima Al menos ahorita Nosotros nos tocó un clima Bien a gusto Si también me gustaría venir Solos Porque siento que así Te la puedes pasar muy bien Pues como que cooperas Y le pagas a la banda Y todo eso Y súper bien Supuestamente nosotros Veníamos nada más Para quedarnos Quince o veinte minutos Y mira son las seis y media Seis y media Llegamos que como dos y media Yo creo Y todavía vamos a ir a otro lugar Y se los cree que todavía Vamos a ir a otro lugar Y vamos a ir a Chapala Ese era el plan Venir aquí nada más Conocer Comprar un cantarito Tomarlo Y rápido irnos Y de ahí Irnos a Chapala Conocer allá Comer allá Y todo eso Pero pues ya no creo Que vayamos a Chapala Ahorita Porque de aquí A Guadalajara O sea donde estamos nosotros Es una hora más o menos Una hora quince Así que pues son las seis y media Siete y media Ya vamos a llegar casi a las ocho Pues no Tenemos que Y no hemos comido Aquí te venden comida También Todo eso ni te preocupes Aquí te venden comida Te venden botana No te dejan meter nada Pero no ocupan meter nada Sí pero para que ni te vengas Con tus aguas Y con tu lonche Y todo eso No te dejan meter nada Tampoco es que te revisan Tampoco te revisan nada A mi cinturón Pero aquí te venden todo Te venden agua Te venden pues las bebidas Te venden tacos Te venden mariscos Te venden botanitas Así Está muy padre Siento que sí Es un lugar Al que vale la pena venir Y la Lía Se la pasó muy bien Súper bien Y la Ania Pues también Al principio Así como que se espanta Por la música Pero todo bien No y no También Que traigan Buen bijuja Sí pues que traigan dinero Porque te la pasas Pues botaneando Una Más la música Los chicos de la banda Dan a cuatrocientos pesos La canción O si no A dos mil setecientos Cuarenta y cinco minutos Entonces pues Si quieres pedir música Pues ya sabes Más o menos Cuánto te vas a gastar O pues disfrutas Lo de los vecinos Los que piden Los de la mesa De al lado Y así De todas maneras La música se escucha En todos lados Está muy muy grande Imagínate Si ahorita es que Mier jueves Es jueves El fin de semana No quiero ni saber Cómo se pone Este lugar de lleno En fin Siento que valió la pena venir Me estaba como poniendo triste Porque en tequila Yo como que esperaba Más de tequila No sé Y no Me gustó mucho más Este tlaquepaque Tequila es para Para el tequila Pues como si no me lo dicen O sea Conocer Cómo hacen el tequila Y esto Si ajá Es más Tequila es que te des el tour Por los agaves Por todo eso Pero pues con las niñas No con las niñas No se puede Entonces Para que sepan Más o menos Y pues ya Ahorita vámonos para allá Ahorita vamos a ver Dónde vamos a comer No es como que traiga Mucha hambre todavía Pero pues es una hora La que vamos a hacer De aquí a una hora Lo mejor Y ya me da hambre Las plazas Yo creo que se van a dormir La Lía no ha dormido La Ania no ha dormido nada Así que esa No tarda en caer Si no es que ya cayó Así que Let's go Que mañana ya nos vamos A Guamuch Le ves yo amo Con toda mi alma El restaurante de Olive Garden Y nos dimos cuenta Que había uno No sabíamos a dónde ir a comer Y llegamos aquí En una plaza Creo que es el único Que hay en todo Guadalajara La Lía está comiendo Un ¿Cómo se llama mamá? Petuccine Alfredo ¿Cómo? Petuccine Alfredo Con que con uvas ¿Qué vas a ver en la tele? ¿Qué vas a ver en la tele? Pero en la tele ¿Qué sale en la tele? ¿Cómo llegan? Baboni Baboni Ay Lía pues sí Y yo estoy esperando Mi fettuccine Es que no hay fettuccine Alfredo más delicioso Que yo he probado Que no sea el de Olive Garden I'm sorry for everyone Pero es el que a mí me gusta Y esa sopita Que se está comiendo el señor También es de la más buena Allá se llama Toscana Y aquí le dicen Sopa de papa Pero está riquísima Ya sé Y luego la ensaladita Ay no Ya llegamos Ya llegamos aquí Al hotel Esta es nuestra última noche Se nos va luego el día La verdad Se nos van luego los días Yo que dije El Oscar nomás se quería Venir como por dos días Y yo agarré más Hasta el viernes No No, yo agarré hasta el viernes Dije Ay a ver si no me dice algo Y el señor Nene Te opaste En la foto Tienes bien mi toterita Tú eh Yo te voy a poner Por aquí En el En tu parada A ver Bájalo la carta Del opamototmétito Porque no vamos a escuchar No please Ya se terminó nuestro día Ya llegamos Es bastante tardecito Mira son las 10 15 Veníamos en Zumbisa Porque ya empezó La casa de los famosos México Y de este Y abajo está un Oxxo Y llegué y compré un yogur Se me antojaba mucho Un yogur Y el Oscar Se compró Un ¿Cómo se llama? Un cheesecake De ahí de la De una cafetería Que es como muy famosilla ¿Cómo se llama? Algo de San Pedro San Pablo No sé cómo Estoy viendo la casa De los famosos Oigan nada Les quiero enseñar también algo ¿A dónde fuimos ahorita amor? ¿Ahorita? Oh Fuimos a cenar Sí ya les dije Ya les dije que fuimos a cenar Ya se los enseñé Sí ya Ya terminamos la cena La verdad es que me comí como Un cuarto del plato Me llené bien rápido Bien pronto Y este Algo que les quiero enseñar Bien bonito No sé si esto se lo hacen a todos Ojo No sé si es a todos los huéspedes Si es así Qué nice Qué padrísimo Porque cuando llegamos al hotel Nos recibieron con unas galletas Este Están riquísimas las galletas Este hotel es el Double Tree Que se los recomiendo muchísimo Que se queden aquí Es una Tiene una ubicación Muy muy padrísima O sea tú sales Y te queda todo alrededor Está la Coppel Está Liverpool Está la La ¿Cómo se dice? La iglesia Aquí atrás La Basílica ¿Basílica se le dice? Ay perdónenme No sé Pero pues es la Creo que es la Basílica Aquí Guadalajara Y si no Ustedes me corrigen Allá abajo Este Ahí están los soxos Están cafeterías A una cuadra Está la Chata A dos cuadras Están las farmacias Guadalajara O sea Todo tienes Así caminando Bien facilito No batallas Ahorita le estaba preguntando Al señor del Ballet Parking Ah porque así les voy a decir eso Cuando recién llegamos Sí fue un poquito caótico Porque No se mira como la entrada del hotel Porque la entrada está Como a un lado de la calle principal Y por esa calle No entran carros Entonces sí es un poquito caótico Cuando tú no conoces Yo me quedé Pues por dónde fregados vamos a entrar Siempre hay como tú sabes La puerta que te recibe y todo No Te vas a estacionar sobre la calle Juárez Ahí a un ladito Donde está el OXO Y todo eso Si llegas de noche Y ves a muchos indigentes ahí Dice el señor No te espantes No pasa nada No hace nada Vas a dejar Y ahí va a estar un señor De Ballet Parking Ellos te llevan el carro a guardar No me pregunten dónde Porque la verdad no sé Pero ellos se encargan de llevártelo Este El Ballet Parking Tiene un costo aparte De la reservación Eso yo no lo sabía Nosotros pagamos como 800 Por cuatro Son 200 y feria por cada noche Este ¿Cuánto? Y luego Cuando tú pides el carro Porque tú lo pides online Pides el carro y te dice Se agradece la propina Pero tú ya estás pagando El Ballet Parking Entonces ya es de ti Si quieres dar propina O no quieres dar propina Este Y ya Eso es lo único Pero la verdad es que el hotel Tiene Dile a papá mi amor El hotel El hotel tiene una vista privilegiada O sea Tú sales aquí a la ventana Y vas a ver todo Así la plaza Ya Bien 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 bonito Súper recomendado Y lo que les estaba diciendo Que me extendí Pero les quería decir eso Que no se me fuera a olvidar Es que si Ahorita que llegamos Miren Les voy a enseñar Miren Miren Nos recibieron Con esto Este Es una Es una postal Una tarjeta postal Está súper bonita Esta es la vista Que ustedes van a tener Desde el cuarto De hotel Hay unos cuartos Que tienen balconcito A nosotros no tocó ese Pero Está súper bien Nos dejaron Este Es como una Miren Un cuadernito Para las notas Me encantó Está padrísimo Este Aquí Isabel Ruiz No sé si fue Isabel Ruiz Que nos dejó esto Si es así Muchísimas gracias Isabel Por este detalle Y Este Dice Estimada Yoshime Muchas gracias Por elegir Hospedarse con nosotros Es un gusto Recibirle Bienvenida Equipo Double Tree Miren Y Nos dejaron Una mega rebanada De pastel Pleonas O sea De verdad Que Si esto Se lo hacen A todos Los huéspedes Que machín Si esto Fue un detalle Nada más Para mí De verdad Que Muchísimas Gracias A quien Sea Que sea El responsable Si el responsable Eres tú Isabel Ruiz Te lo agradezco Con todo mi corazón Es un detalle Bien bien lindo Si ves mis videos Si sabes Quien soy yo Y eres mi seguidora Eres de mis plebonas Y ves Y tú Y me apoyas Y todo De verdad Que aquí Muchísimas gracias Este si Si me estás mirando Gracias 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 Este nosotros Encantados La verdad No va a ser La primera vez Que vamos a llegar aquí Siento que va a ser Uno de los hoteles A los que vamos a llegar Muy constantemente Yo encantada Con el servicio La verdad Hasta ahorita Todo 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 Mandé No me lo dejaron A mí Se lo dejaron A la Lía ¿Verdad? No No Para mí Es para todos Es para todos Tienes razón Así que Nada Muchísimas gracias De nueva cuenta El hotel Double Tree No es patrocinado No es Ustedes saben Que yo siempre les digo Lo bueno y lo malo De todos Como lo que nos pasó Con las maletas No sé si lo recuerdan Seguramente Para cuando ustedes Vean este video Ya miraron el otro Y van a saber Lo que nos pasó Con las maletas Ajá O sea Fue chistoso No fue algo malo Y se entiende Porque la muchacha O sea También La muchacha Pobrecita Yo no sé Cómo venía Con tanto peso La neta Eso le corresponde A un hombre Pero ajá Pero este No, no, no El servicio Estuvo bien Y aquí es donde Está el El restaurante Que les hemos enseñado Que está riquísimo En cuestión de comida En el desayuno También está muy bueno Pero es como Un poquito más No sé Siento que Me gusta más Después de la una Cuando ya es comida La comida está Muy buena Si vienen Ay les digo Y no es patrocinado Pero si quieren Patrocinarnos Adelante Cuando vengamos Para acá Para Guadalajara Me dicen Yo encantada Porque aparte Nos tocó un cuarto A plebes Les voy a decir Nos tocó un cuarto Que tiene sofá Cama Entonces nosotros Lo hacemos hacia acá Y ahí duerme la Ania Y pues ya yo no estoy Con el pendiente Que se me vaya a caer La niña O algo así Porque en otras ocasiones Generalmente Oscar duerme en una cama Con la Lía Y yo duermo en la otra cama Con Ania Y Ania ahorita Ya es un poquito más Ya es más así De que se mueve Para todos lados Ya me da más miedo Y nunca duermo bien O sea realmente No duermo en la noche Irnos a la casa Que sí quiero llegar Pero a la vez No quiero llegar Porque ya me dijeron Mis hermanas Que sigue sin haber agua Plebes Ni modo Ya voy a dormir No quiero ir 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 a dormir